Nacho, ¿no patinas o qué? ¿tú patín? Claro, mira Ah, pues sí, sí que patinas, sí Pues al final sí que patinas, se piensa que no ¿Y tú qué? ¿no patinas? Y ya no Oye Nacho, ¿qué pasó? He visto que has echado antes un hot plant Ese es Inver Depende de cómo agarra y cómo te pongas Se llama Hatsplan Inver Lo llama Hatsplan Hatsplan No, Andréx Andréx No, Andréx Cuando la agarra por detrás, se llama Andréx Cuando la agarra como de Japán, es el Inver Pero tiene que poner vertical, vertical Y después la que la gente... bueno, si lo haces por la contraria Como Indy, como delante, es Explan ¿Qué? Explan Y después, cuando lo haces así, como que no son vertical y no sé cuánto, se llama Hansplan Bueno, en verdad, lo que nosotros hacemos es Hansplan Pero es como que esto me lo explicaron hace mucho, entonces me gusta explicarlo ¿Qué? Oye, pues, ¿qué te iba a decir? ¿Lo enseñamos? ¿Lo enseñas y lo enseñamos en el canal? Venga, lo intentamos ¿Tú crees que te sale? No, no sé, no sé Yo no soy de rampa, o sea que no sé No te veo yo No, no sé No, no sé Ya veremos Venga, dale un par de tiros para grabarlos así con la GoPro Y luego me enseñas a grabar ¿Aquí o allí? Donde tú quieras Uno aquí y donde tú quieras ¿Sabes? No Ay, ay, perdón Lo he cogido, eh, pues se me ha ido A ver, entonces me vas a enseñar o no, voy a hacer la movida A ver, a ver, que me vea lloví Espera, espera, que me voy a peinar, eh Toma, toma su dos ¡Oh, cabrón! Que me chicas de verdad Que vale, entonces lo haces así Si quieres, claro, intentamos Si tú te vemos, te ves preparado No me veo preparado, pero si me enseñas algo, eh No, sí, sí, yo creo que más o menos Un maguito lo hacemos Vamos a hacer unos hands plans Hands plans Hands plans Hands plans Hands plans A ver que sale Venga, va Explíqueme Vamos a hacer como lo más fácil Si puedes, grita O lo más básico ¿Vale? Vale Lo más básico, más fácil sería Tú pones los pies abiertos a tope Para que la tabla esté ahí bien plana Y agarra con la de adelante Pero si agarra aquí Se te va a mover más la tabla Yo te diría que agarrar en el medio Y en medio de la rodilla Eso es lo primero más fácil Después está el guapo así Como tuiqueado o lo que quieras Pero así Y la mano aquí cerquita Apoyas Y hecho Primero vamos a hacer eso O sea que primero en el suelo O sea que primero en el suelo, ¿no? Hacer eso y luego... Primero en el suelo Para tú coger un poquito el agarre Aquí, mira Aquí y aquí Y el truco es Que te va a pasar seguro Va a hacer así Y va a dejar las piernas tiradas Sí Tienes que encogerlas Para volver a meter Más fuerza con la mano y con el brazo que con los pies Con los pies nada Y fíjate Que ha hecho el patín para adelante Pero después viene para atrás Yo hago así Y después lo acerco Lo aleja de la mano para arriba Pero después lo acerca Porque si no después no te va a poder meter Ok, pues lo voy a intentar Ya lo verás Así, ¿no? En medio Ahí Pon más para atrás Puedes poner la mano Porque los pies abre los pies los tornillos Eso es Ahí ¿Y la mano en medio o más atrás? No, ahí más o menos En medio Pues tú... No, este cómodo El suelo quema, ¿eh? O sea, tú echas como el patín un poco para adelante también, ¿no? Sí, pero cuando ya está levantado Cuando ya el tail toca Levanta, toca el tail Ahí, ese, ese Vale, vale Eso, eso Eso es Perfect Perfect Lo he hecho para adelante Antes de... Lo he hecho para adelante cuando estoy en el aire Claro Y después recogerlo antes de ponerlo Vale, vale Eso es Espera, a ver Vamos a comer Perfect No, yo te digo que perfect Vale, vale Ahora mira Ahora igual Ya ves Apegalo, ¿eh? Ahora lo mismo Sí Pero andando un poquito ¿En marcha? Una mesita Pero no es muy rápido, tampoco No, no, despacito Simplemente para que haya movimiento Sí Así, así Ay, que se me sale el pie Espérame Pues la clave es hacer fuerza con los pies para abajo y con la mano para arriba para que no se... Para que quede bien pegado el patín a... Eso es Buah, pues después de luego para adelante ¿Sabes quién te ha visto hacer los marchas, eh? No me sale muy allá Que no me ha visto hacer los marchas, dice Au, mira, toma A ver, ¿en marcha cuándo haces tú? No, pero en marcha en el suelo, ¿eh? ¡Diga, bro! ¿Te parece en marcha o no? Sí, sí, me parece en marcha, sí Vale, vale Me queda aquí, oro Ese es el último pase como para perfeccionarlo antes de poner la mano en el copis O sea, hacer eso que haces ahí Pero antes de poner la mano en el copis Porque al principio vamos a hacer... Ahora vamos a empezar a hacerlo en la rampa Pero como por aquí ¿Vale? Vale, vale Y cuando empiezo a hacerlo por aquí Si tú ya quieres hacer paso y poner la mano en el copis Los suyos tiran desde arriba ¿Sabes? Vamos a intentarlo ahora, mira Hazlo en el suelo en marcha, como un pecho que ha callado Bueno, vale Tira muy rápido, mamón Vale, vale, vale Mira Ey, sin pies Vale, vale Vale, vale Vale, entonces ahora en la rampa Claro Pero no alto, no, sino bajito Lo que quieras Y acuérdate que la mano aquí cerquita ¿Cerca de la cabeza? Claro Si la pones aquí muy lejos no te levantas Vale Tienes que estar aquí a... Ponerla aquí abajo, mira Y para arriba el patín Vale Vale, no intentes girar tú Porque si tú intentas girar mucho te va a pasar eso Es como que si te vayas un poquito otra vez en serio O sea, hay que hacer como un salto normal y el cuerpo gira solo Claro Tú para arriba y ya, nada más que al mover el cuerpo el patín gira solo Vale Voy a intentarlo pues A ver qué pasa Ya Las piernas separadas, ¿no? A ver, sí, sí A ver, sí Veamos Y ya Veamos Vamos a ver Y ya Veamos ahora la pierna de atrás mucho claro va a meterte luego dame fuerza Eugenia porque iba a girar yo creo. Ese es el otro es que que si intentas ir a más de la cuenta se te va dios ahí estaba casi perfecto y ha seguido girando luego un poquito más qué macho está contento mira al final de la cara está contento vamos dale dale vamos ten cuidado ahora sí que tiene que hacer lo que te decía de que el patín vaya para arriba no intente girar el patín gira con el cuerpo el patín que salga para arriba eso para que se ponga así que si no el intento de antes se te quedó como de aéreo de la hillo claro sé que así como en vez de poner las ruedas para arriba eso es lo suyo vale se tiene que quedar así aunque la haga ahí eso es si se queda como con las ruedas para atrás así de olí eso es como un hamplas ya más chungo lo otro es como más cerca del Inver ya no confío en que lo pueda hacer bien porque tiene tela pero dale 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 y acuérdate la mano como cerquita de la oreja y que y la y colocarla del tirón en el suelo me refiero no lo alargues por aquí cerquita y la coloca del tirón y has estirado las piernas encogela que si no no te va a poder volver a meter ya está ya está estoy contento que lo he hecho una vez y voy a ir practicando más claro no lo has visto no no lo veré muchas gracias macho igual no te lo he grabado mi primer house plan gracias buen profesor son 20 papo es que hacia la ambia como estoy tío bueno nada menos pantalones no tienen botón si los quieres igualmente no tienen botón no tiene botón no tienen botón si los quieren Gracias.